¡Suscríbete! 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 y 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 x y y vamos a visitar probably hay gente que te enseñó lo que aprendí y quiero que te enseñar y bueno ya pero a mi ya en la en la en la en la y sí no no es que me ayudan a mi ayuda y este es muy importante para mi ya es que no es que me ayudan a mi porque me ayudan a mi contenido de la historia entonces, me ayudan a mi es de mi amigo y este es un compor portable es un compor mini que puede llevar a cualquier lugar es muy bueno abl cerrar vamos a limpiar porque no se desplazamos vamos a ver con el piso de la piso por el piso también hay una piso para que vea vamos a desplazarnos vamos a desplazarnos con la piso la piso la piso vamos a desplazarnos para que irá y para que irá es un manudo y también lo que es muy bueno que está en la mazana no, no, no es para que es una mazana pero una buena y es un y tiene un teclon grande y también es muy bueno y también y tiene un teclon que más es muy pequeño igual que se puede usar así que esto seかigamos en la parte que ya está diseñado para para petualang porque el mundo es muy alambra entonces hay que tener en la una como la una así que la una Si no se pate el agua, no se pate el agua en el agua. ¡Suscríbete! ¡Quieta! Entonces, la usamos la pent Mỹ Ru抵os centíres esteczyn ¡Oh! Oh Oh, no Ok, bien Ya está llorando ya, pero no se muestran Oh, no se muestran Dejamos a la llorando ahora voy a usar el arroz muy rápido ahora voy a poner el arroz bueno, vamos a ponerlo en la hermandad ¡Mantad! ¡Mantad! ¡Suscríbete! 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 y 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 es más fácil si se ha mejor tiempo si usa el compor biasa es así pero realmente me parece más fácil porque es muy difícil y muy difícil y muy difícil y si se apasiona y si se apasiona es muy difícil pero si es muy difícil 2 tas 2 tas yo tengo cron y 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